Se terminó lo nuestro Adiós Por contaré palabras ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Que esa alma tan herida no me abrió la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara Solo quiero decirte Culpable soy yo Ahí quedó No, gato, empacaré mis cosas Empacaré Empacaré mis sueños No, gato, empacaré mis cosas Pero me voy sufriendo Triste, ¿qué hago? Por el yo-yo Entre tú y yo Se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Voy a morir de amor Que esa alma tan herida no me abrió la mía Hacia tu amor Él se llevó tu cara Tu piel Que rizaba De hacer el amor Él se llevó tu cara Tus sueños Que mueren al verme con él Ahora que me confieso Ahora que me confieso Que yo soy culpable De tu decepción Solo queda decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo